Bueno, mis amigos, la gente que se reinventa, nosotros aquí en Puerto Rico Gana los apoyamos. La gente que no se quedó en la casa, que se quedaron sin trabajo o que perdieron su oportunidad de seguir echando para adelante y se reinventaron, aquí es la oportunidad en Puerto Rico Gana. Mira, Hielitos by Ashley. Este pequeño negocio llamado Hielitos by Ashley surgió en medio de la pandemia. Anteriormente trabajaba en un restaurante y el cual cerró en medio de la pandemia. Pensó en hacer algo rico, que a la gente le guste, pero a la vez algo diferente. De ahí nacieron los Hielitos. Son un tipo de Limbers, pero en un empaque diferente y mucho más cremosos. Trabajan para órdenes previas y realizan entregas en Toa Alta, Bayamón y Pueblos Limítrofe. Lo pueden ordenar, mira, al 787-948-7237. Ahí lo pueden ordenar y también lo pueden buscar en las redes sociales, Hielitos by Ashley. ¡Qué rayos! Pepe, se te rompió el pantalón, dale para allá que se ve. Dale, dame una pausa, este Puerto Rico Gana. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta... ¡Ey! ¡Ey!